Muy bien, estamos llegando a esta segunda parte de la mañana de este domingo para seguir ahora con preguntas y respuestas. Les quiero decir en primer lugar que no podemos contestar las 150 preguntas que no llegaron. Por lo tanto, tuvimos que reducirlas lo más que pudimos porque es imposible. Hay muchas inquietudes, todas inquietudes válidas sin duda, pero es imposible desde el punto de vista logístico, por el tiempo, poder responder a todas ellas. Más aún cuando algunas requieren más que una hora o dos horas, quizás mucho tiempo para poder responder. Así que sintetizamos las preguntas. Por lo tanto, si usted va a decir, no apareció mi pregunta que yo hice en las respuestas que dieron, sin embargo intentamos sintetizar a través de algunas al menos. Lo que se da en nuestro país es singular, la mayor parte del mundo evangélico en Chile es de corte pentecostal. Y ellos están teniendo muchas inquietudes respecto a la doctrina de la gracia, a la teología reformada, dentro de las mismas iglesias pentecostales. Entonces, lo que ellos preguntan, hay muchas preguntas relacionadas con esto, por eso la sintetizamos en esta, ¿qué pueden hacer los que son atraídos a la doctrina de la reforma? ¿Cómo sometemos las concepciones de la persona y obra del Espíritu Santo a la conmovisión reformada, considerando su circunstancia, su contexto en el cual ellos han nacido? Todavía están en iglesias pentecostales y en consecuencia ellos preguntan, ¿qué pueden hacer en términos prácticos con respecto a lo que enseñan sus pastores, lo que les han enseñado por tradición durante años, y lo que son las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la reforma? Bueno, para comenzar, yo diría que deben ser pacientes, de la misma manera que Dios fue paciente con ellos hasta que despertaron a la verdad. Porque es posible que, yo hablábamos un poquito fuera de cámara, por así decir, acerca de esto, a veces el pastor no ha tenido todavía la iluminación que ellos tuvieron. Entonces, no necesariamente, porque yo recibí la iluminación ayer y entendí esto, mi pastor tiene que recibir la mañana. Entonces, si Dios fue paciente conmigo, yo soy el que estoy experimentando esa lucha. Yo necesito ser paciente con mi pastor. Y entonces, en el interín, yo necesito orar, honrarlo, esperar, tratar quizá de compartir libros, artículos con mi pastor, de manera que él pueda ir leyendo acerca de estas cosas. Quizá no quiera leerlo, eso se da también, pero asumiendo que el pastor tenga la humildad suficiente como para leer esto, y quizá juntarse a discutirlo, a entenderlo, a contestar preguntas y demás. Yo creo que por ahí debemos comenzar. Va a llegar un momento quizás donde yo tenga que salir, pero eso no es tan fácil de terminarlo, porque no hay una ecuación para eso. Yo necesito orar, esperar, ser honroso. Si me voy a quedar, no debo ser piedra de tropiezo y de división. Eso yo creo que es un no-no, como dicen en inglés. Dividir la iglesia nunca será una meta. Martín Lutero mismo no quería dividir la iglesia. Ocurrió, porque tuvo que ocurrir, pero no era su meta. Su meta era reformar la iglesia. Entonces, pedirle a Dios que te abra puertas con el pastor, con otros líderes para discutir estas cosas, y ver si realmente el liderazgo tiene la apertura, la humildad para considerar estas cosas. O sea, no tiene que aceptarlas tan pronto tú se las presentes, para considerarlas por lo menos. Y ver si Dios está moviendo la iglesia entonces poco a poco en esa dirección. Es posible que llegue el tiempo en que yo tenga que salir. Pero si voy a dividir la iglesia, es preferible que yo salga y que no la divida. Yo creo que por ahí debemos comenzar. Quizás a su vez tenga alguna otra cosa que agregar, pero... Lo único que me vino a la mente cuando oí la pregunta es si la persona que está preguntando es un pastor o es un miembro. Porque hay una diferencia. Si es un pastor, debe con mucha paciencia comenzar a enseñar las Escrituras. Mi recomendación sería no... No, bien fuerte, no comenzar a enseñar las doctrinas de la gracia. Mi recomendación sería enseñar un libro de la Biblia para que los hermanos vean en la Escritura lo que él va desarrollando. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es perfecto para mostrarle a una persona la soberanía de Dios en la salvación. Y si un pastor tiene paciencia para ir a través de todo el Evangelio de Juan exponiendo exegéticamente lo que el Evangelio dice el hermano no va a ver un sistema teológico que se le está imponiendo sino que está viendo lo que la Palabra de Dios enseña en su contexto. Entonces en ese sentido yo le diría a este pastor, ten paciencia y si vas a enseñar una doctrina que no sea la doctrina de la gracia sino la suficiencia de las Escrituras. Comienza por ahí, comienza a decirle a los hermanos la Palabra de Dios es suficiente, la Palabra de Dios es infalible, la Palabra de Dios es inerrante porque el creyente verdadero que está allí sentado va a decir amén a eso. Y luego que yo planteo el tema de que la Palabra de Dios es suficiente, inerrante, infalible bien hermanos, entonces vamos a moldar nuestra vida y nuestra doctrina a las Escrituras. Eso si es un pastor, si es un miembro de la iglesia yo diría exactamente lo mismo que dijo Miguel ahora no quiero, no vamos a repetir porque sé que hay muchas preguntas pero creo que la respuesta de Miguel abarca ese punto. Muy bien. hay una inquietud normal que se produce cuando alguien despierta a la doctrina de la gracia y particularmente la soberanía de Dios en la elección de los creyentes. Y pregunto a alguien, ¿cómo podemos defender la soberanía de Dios y la elección frente a personas que ven a Dios como alguien injusto? ¿Cómo podemos defender la soberanía de Dios y la elección frente a personas que ven a Dios como alguien injusto? Precisamente por eso, por haber escogido a algunos y a otros no. Yo creo que hay varias cosas que pudiéramos decir. Por un lado, ayudar a la persona a entender que tan pronto nosotros llamamos a algo o a alguien justo o injusto eso implica que hay una medida de, un estándar de medida contra lo cual yo mido lo que justo es injusto. Esa persona yo creo que debe aceptar eso, sobre todo si es cristiano. Y el estándar de medida es Dios. Entonces, si Dios es el estándar de medida, ¿cómo le puedo yo decir al estándar de medida que tú eres injusto? Lo que necesito es invitar a esa persona a explorar la Biblia, a ver si la Biblia, y ponerlo en esa forma, si la Biblia enseña eso que nosotros hemos llegado a creer. Para que él entienda que no estoy tratando de forzarte un sombrero, sino vamos a ver si es verdad que la Biblia enseña esto. A mí me tocó enseñar en una ocasión, en un seminario en Cuba, voy a reservar la localización a propósito porque no sé hasta dónde llegan estos videos. Pero era un seminario armeniano, excepto quizá por una persona. Y entonces yo iba a enseñar, era de lunes a viernes, pero el jueves me permitieron exponer la doctrina. Y ese jueves era de ocho y media a cuatro y media. Y entonces lo que yo hice fue que le dije, miren hermanos, nosotros, yo voy a poner preguntas aquí en el proyector, en la pantalla. Y debajo de las preguntas, nosotros vamos a poner versículos bíblicos que hablen acerca de lo que la pregunta está haciendo, lo que se está haciendo en la pregunta. Y luego yo le voy a preguntar a ustedes, antes de yo hablar, que ustedes entienden que esos versículos dicen. Y entonces yo puse preguntas como esta. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Yo no hablé. Entonces, primer versículo. Entonces pongo primer versículo. El que el hijo del hombre hace libre, es verdaderamente libre. ¿Qué ustedes entienden de esa libertad? Y la condición previa a esa libertad, ¿cuál era? Ok. Próximo versículo. Romano 8, 7. La mente pecadora o la mente puente en la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. ¿Qué ustedes entienden de ese ni siquiera puede? La segunda de Timoteo 2, 25 y 26, trata con ternura a aquellos que suponen, por si acaso, Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del diablo quien lo tiene esclavo para hacer su voluntad. ¿Qué ustedes entienden de eso? Y así lo fui llevando. Entonces, al final, yo decía, ok, parece que el veredicto, de acuerdo a sus explicaciones, es que la voluntad ha estado esclavizada. Entonces, déjame decir algunas cosas. Y entonces comenzamos a hablar de eso. Y lo fui llevando a través de preguntas y versículos bíblicos, preguntas y versículos bíblicos. Y le decía, para el comienzo, mira, al final de esta sesión del jueves, tú y yo vamos a seguir siendo hermanos. Y no lo tenemos que dividir por esto. Y número dos, número tres, yo no te puedo convencer. No piensa que yo vine aquí a convencerte, porque el poder de eso está en el espíritu. Y si él no lo hace, sería arrogante de mi parte pensar que yo sí lo puedo hacer. Lo que vamos a estudiar juntos por un día entero, estos versículos, y vamos a ver qué Dios te dice. Bueno, el resultado de eso es que un buen número de ellos hicieron el cambio y ahora hay varios profesores y el mismo rector del seminario que abrazó la doctrina de la gracia. Necesita hacer esto, como Pedro dice que debemos hacer la defensa, con reverencia y mansedumbre. El orgullo que a veces inyecta, impregna a muchos de nosotros cuando abrazamos y entendemos esto, es como que, wow, yo lo entendí. Y tú eres tan necio o estúpido que no lo puedes entender. Y entonces queremos llevarnos el mundo por delante. Ese no es el carácter de Cristo. Ni eso va a producir buenos resultados. Alguien me preguntó ayer que cuál sería, creo que fue un consejo, de todos los consejos que le puede dar a una gente. Un solo consejo que le pudiera dar. Y ahí rápidamente yo pensé y dije, de verdad, mira, cultiva la humildad. Porque la humildad te va a permitir no solamente aprender de la palabra y de otros. Tú vas a poder enseñar a otros de una manera convincente porque Dios le da gracia a la humildad y cultiva la humildad. Y yo creo que necesitamos hacer eso cuando vamos a enseñar estas doctrinas. Es interesante ver que la Biblia se adelantó al arminianismo por muchos años, muchos siglos. Porque esa acusación de que la elección hacia Dios injusto ya se la hicieron a Pablo en el siglo I. Y nadie va a tratar eso mejor que Pablo en Romanos capítulo 9. Pablo está hablando de la elección de Jacob en vez de a Esaú. Dios soberanamente escogió a Jacob y desechó a Esaú. Una vez le preguntaron, una señora se acercó a Spurgeon y le dijo, señora yo no entiendo ese versículo. Y Spurgeon le dijo, yo tampoco. ¿Cómo es eso de que Dios aborreció a Esaú? Y ah, no, 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 dice Spurgeon, esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es que amara a Jacob. Porque cuando usted lee la vida de Jacob, no había ninguna razón para que Dios lo escogiera. Entonces, ahora Pablo en una forma brillante, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Dios, fíjense, la doctrina de la elección siempre ha levantado esa objeción. Eso no es nuevo. Hay justicia en Dios y Pablo responde, en ninguna manera. Otra vez la expresión meguenoito, imposible, eso no puede ser. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense cómo Pablo cambió el énfasis de la justicia a la misericordia. Pablo dice, tú me estás hablando de justicia, que si hay injusticia en Dios, si Dios nos tratara a todos con justicia, nos mandara a todos al infierno. Porque no es solamente que todos somos pecadores, es que todos queremos seguir siéndolo. Así que, no, no hay injusticia en Dios porque Él elija a algunos, más bien hay misericordia. Y luego dice Pablo, que esa misericordia es soberana. Porque dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y Pablo no pide excusas por hablar así. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios soberano. Pero ahora se levanta otra objeción. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa entonces? Es porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Yo tengo una pregunta ahora para ustedes. Voy a usar el método socrático que usó Miguel. Muy buen método para, yo me reía con, tú decías, vengan este texto y es un método genial. Ahora yo le voy a hacer a ustedes una pregunta. Pablo está aquí discutiendo con alguien, es obvio. Dice, tú me vas a decir y yo te respondo. La pregunta es, ¿con quién está discutiendo Pablo? ¿Con un calvinista o con un arminiano? Yo creo que es evidente, él está discutiendo con un arminiano. Y Pablo le responde como un calvinista. Porque Calvino era paulino, no era al revés. Calvino no se inventó nada. Dice Pablo, ¿por qué pues inculpa tú me vas a decir? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ese era el momento para Pablo decir, no, fíjate lo que pasa es que Dios le da a todo el mundo una gracia preveniente que los prepara para ser salvos. Y ahí ahora el pecador tiene que tomar una decisión. Pero Dios no es injusto porque al final de cuentas es una decisión del hombre, no de Dios. Pero esa no fue la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo fue más antes. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para ser de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. No nos olvidemos nunca de eso, creyentes. Nosotros somos de la misma masa que los impíos que van camino al infierno. No somos de una masa diferente, somos de la misma masa. Pero Dios soberanamente hizo de esa misma masa de gente pecadora, vasos para honra y vasos para deshonra. Y al final de cuentas, a Dios sea toda la gloria por la salvación. Porque lo único que nosotros pusimos en esta ecuación fue nuestro pecado. Dios puso todo lo demás. La muerte de Cristo y como veremos en el último mensaje de esta noche, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Y una de las cosas que vamos a decir es que, irónicamente, los reformados son vistos como personas que apagan al Espíritu. La realidad es que nadie habla más de la obra del Espíritu Santo que un reformado. Charles Finney decía que la regeneración no depende de una obra del Espíritu Santo, sino de la voluntad del pecador. Y que, por lo tanto, la labor del predicador era ser lo suficientemente convincente en la predicación para convencer al pecador y persuadirlo de que él haga una decisión. En la predicación de Charles Finney, la obra del Espíritu Santo no era necesaria. En la verdadera predicación, nosotros sabemos que por más convincente que sea un pecador, nunca va a poder hacer que un hombre sea regenerado. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que si hay alguien que debe hablar del Espíritu Santo, más que nadie es un verdadero reformado. El que no pone al Espíritu Santo en su lugar, haciéndose dependiente del Espíritu de Dios en todo lo que hace, no es un verdadero reformado. Así que la doctrina del Espíritu Santo no es exclusiva de los pentecostales. Es de todo el pueblo cristiano. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Y creemos que solo el Espíritu Santo puede darle vida a un pecador. Amén. La verdad que yo no sé por qué la gente reacciona, cómo reacciona, a la doctrina de la elección. Porque a lo largo de la Biblia, lo único que Dios ha hecho es elegir. Todo el tiempo. ¿Por qué Dios eligió a Abraham y no a su hermano, a su primo, a su tío, a su papá? ¿Por qué eligió a Moisés y no a su vecino? ¿Por qué eligió a los judíos en su momento y no a los cananeos? ¿Por qué Dios eligió a los profetas y no a sus hermanos? ¿Por qué Dios eligió a los doce discípulos y no a otros? De hecho, Cristo le dice en Juan 15, leemos, Vosotros no me escogisteis a mí, yo escogí a vosotros. En la cultura hebrea, lo común era, y aún más allá, lo común era que los discípulos escogían un rabino. Los seguían, y el día que no estaban de acuerdo con él, se iban. Y Cristo le está diciendo ahora, ustedes no son como esos que escogieron al rabino. Yo los escogí a ustedes. Por eso es que cuando Cristo le pregunta, ¿ustedes se quieren ir? Y dicen, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ellos eran, él era un maestro distinto, y en otra forma, ellos eran discípulos distintos. Ellos habían sido escogidos, y la escogencia los mantuvo alrededor del maestro, no al revés. Ellos hubiesen podido, y así hicieron, salir corriendo en el momento del peligro. Pero el maestro los convocó. Nos juntamos en Galileas, después de la resurrección. Dios se ha escogido todo el tiempo. ¿Pablo? ¿Pablo andaba buscando de Dios? No. ¿Abraham andaba buscando de Dios? No. Lidia dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera el mensaje de Pablo. Si Dios no abrió el corazón de Lidia, nada pasa. Y finalmente, en el libro de los Hechos 13, 48, dice, Y todos los que fueron ordenados a vida eterna, y creyeron todos los que fueron ordenados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que fueron ordenados a vida eterna. ¿Y quiénes no creyeron? Bueno, por corolario, los que no fueron ordenados a vida eterna. ¿Quién elige dónde tu hijo va a ir al colegio? ¿Un niño de 8 años? ¿Tú o tu hijo? Es obvio la respuesta. ¿Por qué tú eliges? Porque en cierta medida tú eres soberano sobre tu hijo, y porque tú tienes mejores criterios sobre tu hijo. Es para ponerlo en términos humanos. ¿Por qué creemos nosotros que el hombre, con mucho menos criterio que Dios, con un corazón caído, esclavizado al pecado, tenga la oportunidad de elegir cuando Dios, que es bueno, justo, infinitamente, santo, misericordia, omnisciente, soberano, es quien lo hace. ¿Por qué quiero yo quitarle ese derecho a ese Dios? Gracias a Dios, que Él es quien escoge. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Romano 13, 10, 11, revela claramente que ninguno busca de Dios. Si tú piensas que nosotros andamos buscando de Dios y Él no encontró, no, mejor dicho, si tú piensas que tú andas buscando a Dios y tú encontraste a Dios, no, Dios no estaba perdido para encontrarlo. Dios salió a buscarte y te encontró, y usó circunstancias en la vida para atraerte, pero Dios salió a buscarte porque nadie busca de Dios. ¿Tú sabes por qué Pablo dice que no depende del que quiere? Porque nadie quiere, sino de Dios, que tiene misericordia de aquellos que no quieren. Los gentiles fueron encontrados por Dios, un pueblo que no estaba buscando de Dios, que no amaba a Dios, y Dios fue y los encontró. Nadie quiere, ni tú ni yo quisimos. Dios nos hizo querer y nos encontró y nos dio vida nueva. Eso es como es. De todas maneras, yo creo que esta pregunta nos debe dar una lección a todos. Hermanos, nunca argumentemos emocionalmente con respecto a la teología, porque el argumento de que no puede haber una elección porque eso hace a Dios injusto, es un argumento emocional. Absolutamente. El punto es, ¿qué es lo que dice la Biblia? O, yo sé que hay buenos hermanos que les resulta difícil creer en la doctrina de la elección, porque creen que aparte de que eso hace a Dios injusto, lo cual no lo es, porque todos merecíamos ser condenados, creen también que la doctrina de la elección mata el evangelismo. Y eso también es un error, un craso error. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús con gloria eterna. Nosotros creemos que hay una elección porque la Biblia lo dice, pero creemos también que los elegidos solo se van a salvar si le predicamos el evangelio. Yo sé que esto es difícil de entender, como que si Dios es soberano, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Bueno, ese Dios soberano no solamente eligió a los que se van a salvar, sino también el medio a través del cual se van a salvar. Y el medio es la predicación del evangelio. Y por eso Pablo dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Alguien puede decirle, pero Pablo, si son escogidos, ¿para qué tú sufres tanto? ¿Se van a salvar como quieras? No, no, no se van a salvar como quieras. Si no se les predica en el evangelio, no se van a salvar. Así que la doctrina de la elección, en vez de estar en contra del evangelismo, impulsa el evangelismo. Y eso lo vemos en los grandes evangelistas de la historia. Eran calvinistas. George Whitefield era calvinista. Spurgeon era calvinista. Jonathan Edwards era calvinista. Los grandes evangelistas de la historia... William Carey era calvinista. William Carey, que fue el padre de las misiones modernas, era calvinista. Entonces eso no mata el evangelismo. El hipercalvinismo sí, pero no somos hipercalvinistas. Nosotros creemos en que Dios es soberano. Oí la historia verídica de un pastor de un pueblo pequeño que abrazó la doctrina de la gracia y cuando quiso tratar de mover a su iglesia hacia allá, la iglesia lo expulsó. Y me cuenta un pastor que yo conozco y que es amigo de este pastor. Nos contaba que este pastor entra al banco del pueblo, era un pueblo pequeño, donde todos se conocían en Estados Unidos, y el gerente del banco le dice, óyeme, oí que te votaron de la iglesia, ¿qué pasó? Imagínese, ¿cómo tú le explicas a un gerente de banco inconverso por qué te votaron de la iglesia? Por esa razón. Y el individuo le dijo, bueno, déjame ver cómo te lo pongo. Si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de quedarte con el control del universo, si tú fueras Dios y tú tienes en tus manos el control del universo, ¿tú le darías ese control al hombre o te quedarías con él? Y dice él, no, si yo fuera Dios me quedo con el control. Ah, yo prediqué eso y me votaron. ¿Quién tiene el control? ¿Es Dios o es el hombre? Dios tiene el control en la mano y él no lo va a ceder, créame, él no lo va a ceder. Porque sería un desastre si él cediera el control. Muy bien, muy claro. Hay una pregunta aquí también que quizás algunos se pueden estar haciendo, no solo la persona que lo planteó, sino otras. Entendemos que la iglesia no nació o renació hace 500 años. ¿Dónde estaba la verdadera iglesia en el tiempo antes de la reforma? La iglesia siempre ha existido, para comenzar. Y sus primeros años fueron en cierta medida sus mejores años, pero en cierta medida yo dije eso porque a veces nosotros pensamos que hubo una época como de oro donde todo brillaba en la iglesia y eso no ha habido. Tú tienes que leer las cartas de Pablo para que tú veas lo que Pablo está haciendo. A los corintios le llaman inmaduros, niños, carnales. En Filipense había enemigos de la cruz, en Filipos había algunos que eran enemigos de la cruz, en Colosa había gente predicando doctrinas, filosofías extrañas. Las siete iglesias del libro de Apocalipsis eran iglesias en su momento verdaderas y las siete fueron, bueno, cinco fueron disciplinadas por el Señor y eventualmente desaparecieron. De manera que siempre ha habido una iglesia que lamentablemente ha sido amenazada por corrientes extrañas. Pero la iglesia estaba ahí. Y en los primeros siglos sí ciertamente se vio una iglesia que incluso fue tomando, fue creando un impacto aún en el Imperio Romano. Y hubo leyes para el siglo V, V y VI, hubo leyes que incluso fueron abolidas como fruto de la influencia de los valores cristianos en el Imperio Romano, sin lugar a dudas. Pero cuando pudiéramos decir que la iglesia comienza a sufrir su mayor dilución es cuando Constantino abraza la fe cristiana, que pareció un buen paso porque el emperador se hace cristiano y eventualmente años después la fe cristiana es declarada como oficial para el Imperio Romano. Eso parecía bueno, pero si tú haces la religión mormona oficial para Chile, eso no convierte a todo el mundo en mormón. De esa misma manera, los paganos siguieron siendo paganos porque un decreto no iba a convertirlos en cristianos. Y la iglesia se dejó infiltrar, como ha pasado en la iglesia latinoamericana, de muchas cosas del mundo animista de ese entonces. Y cosas comenzaron a mezclarse. Y terminaron entonces con la adoración a María y la adoración a santos y demás. Y durante diez siglos, más o menos, del siglo V al siglo XV, hubo ciertamente mucha oscuridad. Por eso una de las frases que habla de las reformas de las tinieblas a la luz, es el nombre por su causa que estamos haciendo en Santo Domingo el próximo mes. Si usted puede ir, vaya. Si no puede ir, lo puede ver por internet. Pero sería bueno poderle ver allá y compartir un poco acerca de qué Dios hizo cuando movió el mundo de las tinieblas a la luz. Pero la iglesia estaba, en alguno de esos casos, sobrevivió en monasterios. Los monasterios, gente que se quiso separar. Incluso se llevó copias de Biblias para los monasterios, de documentos y de libros que sobrevivieron en monasterios. Quizá no era tan visible. Se corrompió, pero en su momento Dios sacó, desempolvó, por así decir, el evangelio que había estado escondido. Si pudiéramos decir qué fue en una frase lo que la reforma hizo, rescató el evangelio. Todo lo demás es el desprendimiento del rescate del evangelio. Y junto con eso levantó a Dios y puso a Dios en su lugar. Si hay algo que a mí me gusta leer acerca de los reformadores, es justamente la manera como pensaban acerca de Dios. Porque el Dios de esa gente tiene una dimensión que muchas veces tú no la escuchas en nuestra generación. Dios grande en su lugar. Y de manera natural el hombre pequeño y en su lugar secundario y subordinado. Nosotros hemos hecho lo opuesto y hemos subordinado a Dios al hombre. Y de ahí todo lo demás que hemos visto. No obstante, es importante entender, hermanos, siempre, siempre han habido creyentes. De hecho, el catolicismo romano, como lo entendemos hoy, es posterior a la reforma. Porque el catolicismo se concretó finalmente en la contrarreforma que fue en el concilio de Trento, año 1530 y tantos en adelante. Y ahí se definieron los grandes dogmas que se habían estado cocinando durante la época de la Edad Media, pero que no habían sido dados como dogmas oficiales. Pero siempre hubo personas que se opusieron a eso, estaban dentro de la sombrilla de esa iglesia que se conocía como católica, pero que no era el catolicismo que conocemos en el día de hoy. Y tenemos nombres como Godescalco de Orbeix, siglo VIII. Godescalco creía en la doctrina de la elección. Y decía, el número de los elegidos es un número fijo al que no podemos añadirle uno ni restarle uno. Y eso fue en el siglo VIII después de Cristo. Tenemos a Claudio de Turín. Tenemos a los valdenses, que muchos de ellos después se desviaron, pero en sus orígenes eran personas que predicaban el Evangelio. Tenemos a John Wycliffe en Inglaterra, siglo XIV. Tenemos a Juan José en Bohemia. Eran hombres que predicaban el Evangelio antes de la Reforma. Ahora, indudablemente en la Reforma se conjugaron por la soberanía de Dios una serie de factores que hicieron que la Reforma llegara a donde llegó. Pero no es que el Evangelio de repente se perdió en el siglo V y reapareció en el siglo XVI. No, 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 no. Como dice Miguel, siempre ha habido creyentes fieles, siempre ha habido una iglesia. Pero durante esa era de oscuridad no era tan fácil de verla, porque había mucha oscuridad. Increíble, pero aún Tomás de Aquino creía en la predestinación. 1200, uno de los teólogos del movimiento católico. Y Sabanarola, el sacerdote Sabanarola, en la Catedral de Milán, denunció el papado por siete años hasta que fue condenado. De manera que siempre ha habido esos creyentes. Sí, y responder también a lo que al principio la pregunta decía, ¿Por qué 500 años después? Porque simplemente estamos recordando la Reforma y estamos diciendo, ¿qué pasa con la Iglesia 500 años después? Nada más que eso. Bueno, también porque la enorme mayoría de los misioneros que llegaron a nuestras costas no eran reformados. En los últimos 150 años, literalmente. Entonces, eso hizo que la teología que prevaleciera es la que Latinoamérica ha abrazado. Calvino envió 14 misioneros en 1556 y tuvieron que regresarse. Lamentablemente, uno de los 14 comprometió la fe, vivió inmoralmente con uno de los aborígenes y eso hizo que ellos tuvieron que salir. Y además España y Portugal mantenían un control hegemónico en el área. Y la Reforma desapareció prácticamente por muchos años. Eso no quiere decir que no hubiese iglesias reformadas aquí o allí. Pero como movimiento y como movimiento misionero, prácticamente no existen. De hecho, estamos en Chile, pero es interesante saber que a la isla de San Andrés, que es una isla de Colombia, llegaron puritanos en el siglo XVII que salieron huyendo. Y llegaron a una isla de Colombia increíble en el siglo XVII. Muy bien. Hay otra pregunta que siempre aparece en las conferencias. Es con respecto al rol de la mujer en la iglesia. Entendemos que estamos en un contexto donde el feminismo ha escalado, ¿cierto? En forma, no solo en la sociedad, sino también ha permeado la iglesia de alguna manera. Y ese pensamiento está produciendo problemas, particularmente en la concepción que la mujer misma tiene respecto de su rol en la iglesia. Tú, en la pre-conferencia que hicimos con el grupo bíblico universitario, tú respondiste, me parece, pero mucha gente aquí no estaba. Así que yo les quiero pedir que puedan responder también esto, por favor. Algunas personas siempre preguntan, ¿y entonces qué puede hacer la mujer en la iglesia? Un montón de cosas, solo que no puede ser pastora, ni puede ser predicadora. Pero, porque Pablo lo prohíbe. En Primera Timoteo, Pablo dice, ay, gracias. Pablo dice claramente, en Primera Timoteo, capítulo 2, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el argumento que da Pablo no es cultural, es un argumento teológico, porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, lo que Pablo está diciendo es, el orden en que Dios creó al hombre y a la mujer, nos habla claramente del rol que debía ocupar el hombre en la casa y en la sociedad, y posteriormente, obviamente, en la iglesia, y el rol que debía ocupar la mujer. Antes de que Eva fuera creada, Dios le dio a Adán la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí de poder comer todos los otros árboles. Lo segundo que hizo Dios, y Eva no estaba creada, es que le dijo a Adán que le pusiera nombre a los animales. Así que cuando Eva llega al huerto del Edén, ya Dios le había dado a Adán el mandamiento, es decir, la palabra de Dios le había sido confiada al hombre para que se la traspasara a su mujer, y al hombre se le dio la autoridad de definir las cosas. Y hermanas, lo primero que hizo Eva no fue cambiarle el nombre a los animales. Eva es creada, y se somete al hombre porque así era como Dios había planificado las cosas. Cuando una mujer se autoproclama pastora, o la ponen como pastora en la iglesia, y digo esto de verdad con amor, porque puede ser que hay una pastora aquí presente, si la hay, hermana, el problema es que se está violando el orden divino creado por Dios. Ahora, si eso te parece machista, recuerda esto, en Primera de los Corintios, capítulo 11, dice que Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo, así como el hombre es la cabeza de la mujer. Si es denigrante para la mujer estar bajo la autoridad del hombre sería denigrante para Cristo estar debajo de la autoridad del Padre. La Trinidad funciona bajo un esquema de autoridad interno, en la misma Trinidad, en la forma, no es que el Padre es más Dios que el Hijo, o que el Padre y el Hijo son más Dios que el Espíritu Santo, no, 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 es un solo Dios, pero hay una economía divina dentro de la Trinidad, es decir, hay un orden de funcionamiento en la Trinidad, porque el Hijo se somete al Padre, y el Espíritu Santo es enviado al mundo por el Padre y por el Hijo. De manera que cuando Dios crea el mundo, Dios manifiesta en su creación el mismo orden que hay en la Trinidad. Cuando una mujer violenta ese orden, el problema es muy severo, porque está hablando algo que es engañoso con respecto a la Trinidad misma. O sea, la mujer debe someterse a su marido, porque la mujer imita a Jesús en su sumisión al Padre, y el hombre debe ejercer un dominio amoroso sobre la mujer, porque el hombre imita a Jesús como cabeza de la Iglesia. Así que tanto la mujer como el hombre imitan a Jesús, pero en roles diferentes. La mujer imita a Jesús en su sumisión al Padre, el hombre imita a Jesús como cabeza de la Iglesia, y ese orden que debe ser claro en el hogar, debe ser traspasado también a la Iglesia. En la Iglesia una mujer que es pastora está violando la forma como Dios quería que la sociedad funcionara para que pudiera representar de una manera adecuada a la Trinidad. La sumisión es de Dios, la rebeldía es del diablo. Dios es el autor de la sumisión, el diablo es el autor de la rebelión. Entonces, hermanas, la sumisión no significa que el hombre sea más que la mujer, la sumisión no significa que el hombre deba pisotear a la mujer, estamos hablando de dos seres iguales, que fueron creados a imagen de Dios con el mismo valor. Fíjense de paso que la Biblia no le dice al hombre que someta a su mujer. No, lo que la Biblia le dice al hombre es que la ame. Es a la mujer que Dios le dice que se someta. Es un acto voluntario de la mujer. Ningún hombre debe someter a su esposa. Ningún hombre debe someter a su esposa. Los hombres deben amarla, como Cristo amó a la iglesia. Pero la mujer voluntariamente debe someterse a la autoridad del marido y eso debe ser evidente en la iglesia. Pablo dice, en 1 Timoteo 2, No solamente que Adán fue formado primero y después Eva, sino que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿Saben por qué no deben haber pastoras en la iglesia? Porque cuando la mujer ocupe ese lugar, está haciendo lo mismo que hizo Eva. Eva usurpó el lugar de Adán porque se convirtió en la directora de la orquesta y finalmente trajo la caída por haber asumido una posición de liderazgo. Por lo tanto, los argumentos de Pablo no son culturales, son muy fuertes. Los argumentos de Pablo es, la mujer no debe ser pastor en la iglesia, no debe ejercer autoridad, ni debe ejercer una función de enseñanza, que es lo que hace el pastor. Primero, porque Adán fue formado primero, valga la redundancia, y segundo, porque cuando ese orden fue trastornado, vino la caída. De manera que el argumento bíblico es muy contundente y es muy fuerte. Ahora, ¿qué puede hacer una mujer en la iglesia? Le voy a responder muy fácilmente. Todo lo mismo que pueden hacer un montón de hombres que tampoco predican. No todos los hombres predican en la iglesia, ni todos los hombres son pastores, porque eso es un llamado de Dios. Y hay un montón de ministerios que las mujeres pueden hacer, incluyendo el ministerio de enseñanza. Porque en Tito capítulo 2, dice que las mujeres más experimentadas en la iglesia deben enseñar a las más jóvenes. Así que las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Las mujeres deben enseñar a los niños. De hecho, hay mujeres que son muy buenas teólogas en el día de hoy, y que yo les diría a los hombres que las lean, porque van a aprender mucho. Lean a Nancy Percy, lean a Mary Cassian. Son mujeres con una capacidad teológica impresionante. Y yo me beneficio mucho de sus libros. Así que aquí no estamos hablando de pisotear a la mujer, de menospreciar a la mujer. Hay muchos ministerios. Yo le doy gracias al Señor por el ministerio de mujeres de nuestra iglesia. De verdad, hacen un montón de cosas. Yo no me imagino a nuestra iglesia sin su ministerio de mujeres. Pero las mujeres están en su lugar, haciendo lo que Dios las ha llamado a hacer. Amén. Muy bien. Nos queda poco tiempo, pero creo que esta es importante para la salud de la iglesia en este tiempo en particular. ¿Cuáles son las herejías más peligrosas en la actualidad dentro de la iglesia? Bueno, esa pregunta es tan sencilla que hasta Miguel la puede responder. Te la voy a dejar a ti. Se hace difícil nombrar una, pero déjame responderla de esta manera. Yo creo que la herejía en este momento más peligrosa es el evangelio de la prosperidad por varias razones. Número uno, compromete el evangelio completamente. Y si tú no tienes el evangelio, no tienes salvación. Si una iglesia no tiene el evangelio, no es iglesia. Y tan pronto tú tienes una iglesia predicando el evangelio de la prosperidad, tú estás en un lugar donde no es iglesia, aún haya miembros de esa iglesia. Y aún haya gente salva dentro de esa iglesia. Pero no es iglesia. Porque la iglesia es la, llámala de esta manera, es la encarnación del evangelio. Es Cristo la encarnación del evangelio. Pero en términos prácticos, porque nosotros encarnados proclamamos el evangelio. Y somos la novia de Cristo. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, prácticamente no hay denominación, tengo que ser cuidadoso cuando digo eso, pero por eso dije prácticamente, donde este evangelio no se encuentre hoy. Prácticamente ha invadido todas las denominaciones. Los cinco continentes, incluyendo Cuba, tiene el evangelio de la prosperidad. Haití, naciones sumamente con muchos niveles de pobreza, en el caso de Haití, Haití y con Cuba, en el caso de Cuba, en un sistema comunista, hay el evangelio de la prosperidad. De manera que esto está esparcido. Yo digo que en la historia de la iglesia no ha habido una herejía más diseminada hasta hoy que el evangelio de la prosperidad. Porque es verdad que ha habido herejías y muy peligrosas y dañinas, pero contenidas muchas veces en lugares, en denominaciones, en grupos. Esto está diseminado. Número dos, porque el evangelio de la prosperidad es conforme al corazón del hombre. Totalmente materialista. Y un hombre que quiere que le rasquen el oído, número uno. Número dos, un hombre que quiere ser próspero y sano, porque el evangelio de la prosperidad te promete prosperidad material y de salud. Entonces, ahora tú me dices que yo puedo tener eso en nombre de Dios. Eso es sumamente poderoso. Lo otro es que Satanás sabe cómo él hace las cosas. El hombre de hoy, él le ofrece cómo mejorar su condición. En un mundo material, ¿qué te va a ofrecer? Materialismo. Él le ofreció un evangelio de prosperidad a Adán, pero de otro tipo. porque le dijo a Adán, tú puedes mejorar tu condición, tú puedes llegar a ser Dios. En ese sentido lo estoy planteando. Y a Adán, ¿qué tú le puedes brindar a una persona que está en un huerto donde es perfecto y no hace falta nada? No le puede ofrecer materialismo, él lo tiene todo, tiene el planeta entero, pero yo sí le puedo ofrecer la mejoría de su condición. De criatura a creador. Y a este hombre no le está ofreciendo eso porque nosotros sabemos, incluyendo el pagano, que él no va a llegar a ser Dios. Esa es la realidad. Pero rico, sano, quizás. Y entonces, ahora tú tienes un evangelio de parte de Dios, entre comillas, que no es evangelio, porque como dice Pablo, no hay ningún otro evangelio que no sea el verdadero. ¿Cómo se llama? Arropado, envuelto, en algo que él es atractivo al corazón humano de manera natural. Y bajo esa sombrilla, entonces, tú tienes profetas, apóstoles, tú tienes el evangelio de proclámalo y recíbelo, písalo que tú lo vas a tener. Todas estas insensateces que son nuevas en la historia de la iglesia. Si tú hubieses predicado algo así hace 60 años atrás, 80 años atrás, todo el mundo hubiese dicho que tú estás loco. Hoy no. Eso está de moda. De manera que yo creo que esa es la doctrina más peligrosa por esas razones que acabamos de enumerar. Muy bien. Sugel, ¿quiere añadir algo? Ven, que él podía responderle. No, no. Realmente, yo pienso exactamente lo que dice Miguel. Tal vez, solo añadiría esto a los hermanos reformados que hay aquí que la herejía más peligrosa en el mundo reformado, porque el mundo reformado difícilmente abrace una persona verdaderamente reformada. El evangelio de la prosperidad está muy claro en ese sentido. Pero la herejía más peligrosa en el mundo reformado siempre ha sido el antinomianismo. El antinomianismo es la doctrina que enseña que nosotros podemos desentendernos de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. El asunto es que algunas personas dicen, bueno, si la justificación es únicamente por la fe, y de hecho ya pasó en la época del mismo Lutero, una persona apellido Agrícola, un nombre difícil de olvidar, Agrícola fue un hereje que empezó a hablar del antinomianismo en la época de Lutero. Y eso ha seguido siendo así. Si la justificación es por la fe sola, yo simplemente tengo que creer, soy justificado por la fe, ya Cristo pagó mi deuda con la justicia de Dios, y por lo tanto yo no tengo nada que ver con los diez mandamientos. Y eso obviamente provoca creyentes que supuestamente amparados en la gracia viven como les da la gana. Y eso es peligrosísimo para las iglesias reformadas. Ciertamente ya Cristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario, pero Él envió su espíritu a mi corazón para que yo pueda obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos. No perfectamente, pero sí sinceramente. Y el apóstol Juan es muy claro en ese sentido cuando dice en Primera de Juan capítulo 2 dice Hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios tiene una iglesia que es de toda tribu, pueblo, lengua y nación es de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en Él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en Él la unión con Cristo como yo sé que yo fui unido a Cristo porque yo tomo en serio su palabra eso es lo que dice Juan el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo por lo tanto cuidado con el antinomianismo o el antinomismo es difícil saber cómo se debe traducir al español pero antinomismo antilei anti en contra nomos ley no, Dios nos salvó para que ahora podamos obedecerle el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo la realidad es que aún los reformadores reconocieron que la ley de Dios tenía dos y tres usos dependiendo de quién tú leas y cómo ellos la resuman por un lado la ley de Dios refleja el carácter de Dios yo creo que eso está claro por otro lado la ley de Dios me muestra mi pecado y la imposibilidad de yo cumplir la ley lo que me hace correr a Cristo pero la ley de Dios me muestra lo que complace a Dios no cometas adulterio eso complace a Dios no mientas no mates honra padre y madre eso complace a Dios de manera que la ley me sirve para mostrarme cómo ahora con la morada del Espíritu yo puedo vivir una vida como decía Suel sinceramente que trate de complacer a Dios mi creador y salvador y una última pregunta no podemos abarcar más no tenemos más tiempo y que tiene que ver con el contexto actual nuestro acá en la sociedad como iglesia frente a la sociedad para lo que está pasando particularmente con el mundo legislativo lo que están los proyectos de ley que están llegando al Congreso en esta última etapa muy seguidos y que tienen que ver con la ideología de género de hecho el último proyecto de ley que fue enviado al Congreso hace pocos días atrás fue el de los crímenes de odio que es una forma de poder amordazar a los creyentes para que no digamos la verdad para que no prediquemos la verdad ¿qué se debe hacer? hay varias cosas aquí que mencionan por ejemplo participación en política dicen aceptación o elección de autoridades fuertes a futuras elecciones es decir cómo podemos elegir en conformidad a nuestra percepción o nuestra conmovisión cristiana y qué podemos hacer respecto a esas leyes particularmente la última la que yo mencioné que tiene que ver con los crímenes de odio que ya se ha está implementando en diferentes partes del mundo pero ya en Chile en el contexto latinoamericano sería quizás el lugar donde va a ser recién va a iniciar este proceso bueno yo quisiera decir algo que dije el viernes cuando nos reunimos con el grupo universitario antes de la iglesia tratar de arreglar afuera yo creo que la iglesia tiene que arreglar muchas cosas adentro nosotros nada hacemos tratando de arreglar cosas afuera de la iglesia cuando adentro todavía nosotros estamos caóticamente organizados o funcionando o no complaciendo a nuestro Dios de manera que comencemos por ahí porque si queremos la gracia de Dios fluyendo a través de las iglesias esas iglesias deben estar bien encaminadas en buena relación con Dios y no bajo disciplina de Dios por ejemplo porque muchas veces nos gusta hacer las cosas que se ven mucho cuando no nos estamos ocupando de las cosas de adentro de manera que comencemos ahí luego podemos hablar de qué cosas podemos hacer afuera y ahí dos cosas el viernes también hablamos creo que su mujer lo mencionaba eso que tenerlo siempre claro el rol de la iglesia es uno el rol del creyente es otro la iglesia como institución proclama la verdad proclama el evangelio proclama todo el consejo de Dios es la iglesia como institución ya no se puede desviar de ahí pero ese creyente es equipado en su iglesia con una cosmovisión para él ir afuera a vivir su cosmovisión y ahora como ingeniero como abogado como médico él tiene una función en esa rol entonces el creyente debe hacer muchas cosas como impacto para su sociedad en medio de estas leyes que vienen en nuestro país hemos estado en el congreso con varios de los miembros de la iglesia hablándole a los congresistas en vistas públicas pero también reuniones más privadas con grupos de ellos tratando de presentarle lo que es la cosmovisión cristiana de estas leyes o los peligros de abrazar eso hemos escrito artículos en los periódicos se formó una organización llamada Acción Cristiana que está compuesta de gente de nuestras iglesias pero que no son la iglesia y que también nos representan en una ocasión yo tuve un intercambio público con un médico cristiano en Santo Domingo psiquiatra que estaba endosando el aborto ciertas causales del aborto y le respondimos públicamente pero así mismo tuvimos una reunión en privado él y yo en un momento dado orquestada por otro pastor de manera que a veces hemos estado en un programa de radio en un programa de televisión hay que hacer todas estas cosas o sea que no es una sola cosa hay que hacer muchas cosas de diferentes niveles pero sobre todo hay que orar porque no es por la fuerza no es por el poder es por mi espíritu y al final del camino el Dios soberano déjame decirlo de otra manera las decisiones de aquí abajo se toman primero en el trono de Dios él da el permiso o él se opone el permiso de Dios permítame usar esa palabra permiso el permiso de Dios no equivale a la bendición de Dios tú quieres a Saúl le damos a Saúl ese es un permiso pero esa no es la bendición de Dios pero esa decisión de Saúl se tomó en el reino de los cielos Dios es soberano y Dios orquesta pasivamente o activamente y ha hecho eso desde toda la eternidad todo cuanto ha de ocurrir esa es la doctrina de la providencia y soberanía de Dios de manera que la iglesia necesita orar mucho en una ocasión cuando el proyecto de ley se iba a pasar en un momento dado oramos un grupo de iglesias oramos y ayunamos en un día en particular y por la gracia de Dios al otro día pasó algo extraordinario era como 120 legisladores y dos estaban sometiendo el proyecto de ley y los 120 votaron para no someter el proyecto de ley ese día y hasta el día de hoy todavía no se ha logrado aprobar dicho proyecto de ley y tiene eso que un par de años ya que ocurrió año y medio fue increíble porque ahora que tú mencionas eso Miguel se iba a someter ese proyecto un martes un martes y nosotros lo supimos el jueves antes así que llamamos a nuestra iglesia a orar como decía Miguel cuando lo anunciamos públicamente en nuestra iglesia cuando terminó el culto de adoración se me acercó un hermano y me dijo pastor usted quisiera tener una entrevista con uno de los legisladores que sometió ese proyecto de ley que era adverso a nuestra fe y yo le dije y de verdad tú pudieras lograr eso de aquí al martes me dijo yo soy muy amigo de él yo lo puedo llamar y decirle que tú quieres hablar con él y yo le dije si él te dice que sí dile que yo quiero ir con otra persona y obviamente la otra persona era Miguel y ese legislador aceptó que nosotros lo viéramos media hora antes de que comenzara la sesión de la cámara así que fuimos a la cámara de diputados Miguel y este hermano de nuestra iglesia y yo hablamos con este legislador Miguel brillantemente como médico le pudo mostrar todas las cosas que en ese proyecto de ley había con respecto al aborto y todas las mentiras que se dicen con respecto al aborto que ustedes conocen eso y hablamos con él y él salió de esa reunión diciendo yo les prometo bueno después nos mandó a decir por whatsapp yo les prometo que ese proyecto de ley no va a ser presentado en el día de hoy o sea que esa conversación con esta persona porque la iglesia estaba orando públicamente pasó esto y gracias al Señor ese proyecto de ley no pasó entonces en ese sentido como dice Miguel tenemos que orar pero también tenemos que hablar Amén Muy bien Yo no sé de verdad sé que hay abogados médicos yo sé que debe haberlos y quiero decir esto públicamente porque lo he dicho antes lo he dicho en privado lo he dicho en público yo le doy muchas gracias al Señor por Miguel Miguel es un buen médico él no lo va a decir pero lo voy a decir yo él es como médico es un médico excelente pero por tener una cosmovisión cristiana Miguel ha podido salir a los periódicos y escribir artículos que de verdad desde un punto de vista de argumentación son irrebatibles entonces yo exhorto a los médicos que están aquí prepárense teológicamente prepárense con una cosmovisión bíblica porque es mucho el bien que ustedes pueden hacer como profesionales de la salud para salir en defensa de la vida y destruir todos estos sofismas de aquellos que están a favor del aborto y yo doy gloria al Señor lo he dicho vuelvo y repito en privado lo he dicho en público yo doy gloria al Señor porque cuando sé que Miguel va a debatir con alguien yo me siento tranquilo yo sé que estamos bien representados entonces en ese sentido yo exhorto a los profesionales que están aquí que abracen una cosmovisión bíblica y que hablen en la palestra pública no le dejen eso a los impíos hablen que uno no sabe en qué momento Dios puede usar esto hay dos cosas que la Biblia nos dice con respecto a este tema dice Cristo en Mateo capítulo 10 yo os envío como a ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma y más adelante dice no temáis a los que matan el cuerpo en ese mismo capítulo porque el alma no pueden matar en otras palabras el Señor nos está diciendo somos ovejas en medio de lobos por lo tanto debemos ser prudentes y debemos ser valientes las dos cosas prudentes y valientes tú hablabas de la ley contra el lenguaje de odio no salgan por ahí a hablar de una forma equivocada que le dé la razón a estos inconversos y que nos oigan hablar de tal manera que parezca que tenemos un lenguaje de odio tenemos que ser prudentes cuando Pablo fue a Atenas y de repente vio allí el altar al Dios no conocido en una forma muy astuta dice oh yo veo que ustedes en todos son muy religiosos y hasta tienen un altar al Dios no conocido bueno a eso es que yo predico porque en Atenas no se podía introducir nuevos dioses dice no, 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 no el mío es el que ustedes ya adoran el no conocido entonces déjenme hablarles de ese Dios tenemos que ser prudentes como serpientes sencillos como palomas y valientes como guerreros si nos matan ah vamos para el cielo más rápido solo cambiamos de dirección muy bien damos muchas gracias al Señor por estos tiempos quisiéramos extenderlo pero no no podemos sin embargo también como dice Sugel yo quisiera dar gracias públicamente a Miguel al Pastor Miguel Núñez porque en esta ocasión él originalmente bueno estaba la posibilidad de que el Pastor Paul Washer viniera verdad y lamentablemente él sufrió un infarto como muchos de ustedes saben y tuvo que quedarse en Estados Unidos no pudo viajar y todas las cosas que sucedieron posteriormente lo que hizo Miguel para poder estar aquí fue increíble él dejó muchas cosas él ordenó su agenda y lo único que quería era poder estar aquí aquí con nosotros así que yo quiero darle las gracias aplausos